Espera, ¿no? Sí, hay una que se llama Bailarina, que abre el disco ese. Yo siento que comienzo a enamorar, me vendí, me cruzas cuando hablas, me muero si te hago reír, es así. Tu modo, mi madre, te quiero invitar a salir, dame solamente una chance, déjame intentar conquistarte, pasemos un rato, sentemos, vamos a caminar. Podríamos llevarnos bien.